Memento Mori es una muestra que puedes admirar en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro y que estará vigente hasta el 8 de diciembre, presentando la obra de varios artistas. Se trata de tres rubros, obra pictórica de Rafael Rodríguez y Kikis, una obra sonora de Maripaz Cervera y un ciclo de videos de Felipe Osornio. El ruido de un respirador artificial, la medición de un pulso cardíaco, son reproducciones parciales y sonoras que Maripaz Cervera hace de un cuarto de hospital y la proyección un poco delirante de letras confirman la ruina de nuestro entendimiento en un hospital. La muestra de videos Biomedia, Enfermedad, Arte y Medicina reúne 10 obras que en conjunto establecen una complicidad entre el arte y la ciencia, abordando la enfermedad desde el punto de vista de una posible optimización tecnológica. Rafael Rodríguez logra sobreponer muchos momentos en una sola imagen. En su obra a menudo se atisban la infancia, la muerte y el recuerdo que conserva de éstas. Kikis presenta complejo vanitas contemporáneos, que como los antiguos acusan la ingenuidad de pensar que todo lo que nos sucede tiene un sentido. Un poco en oposición a la pintura de Rodríguez, sus piezas son descomposiciones de las crónicas que proliferan en torno a la muerte. Para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.